¡Ay! ¡Qué cruce de Miguel! ¡Ay guapo! ¡Ven aquí a Adidas! ¡Ven! ¿Qué se ponen todos en medio? ¡Carlos, no! ¡Adidas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces por el guillo? ¡Ven a Adidas! ¡Ay, Adidas! ¡Hola, Adidas! ¡Hola! ¡Vente! ¡Vente, Adidas! ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¿Ya ves los dientes? ¡Mira! ¡Mira estos dientes! ¡Vente! ¡Ay! ¡El gordito! ¡Mira! ¡Ay, qué dientes! ¡Ay, qué dientes! ¡Muy bien! Aquí viene el pegajoso. Aquí viene el pony. ¡El pegajoso! ¡Mira! ¡Adidas! ¡Venga, Adidas! ¡Venga, Adidas! ¡Vamos! Bueno, se ve regular esto. ¡Adidas! ¡Adidas! ¡Qué mal, Cocu! ¡Mirad! ¡Hola, cariño! ¿Te acuerdas de mí, mi vida? ¡Hola, cariño! ¡Mira precioso! ¡Ay, qué besos me da! ¡Ay, qué besitos me da! ¡Ay, cariño! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No se me deja un poquito solo! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Besitos! ¡Besitos! Y no me conoce de nada. Es la primera vez que me ve. ¡Besitos! ¡Está gordillo, eh! ¡Está gordito! ¿Te ha puesto aquí, fondón? ¡Una casita, eh! ¡Para perder peso! ¡Mira, barriga! ¡Mira, barriga! ¡Mira, barriga! ¡Ay, barrigota! ¡Barrigota! ¡Barrigota! ¡Ay, barriga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero de por lo menos cinco kilos! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, croquetilla! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ay, qué besos! ¡Ay, qué besos! ¡Ay, qué besos! ¡Ay, qué besos! ¡Claro, ven, ven!